Ayúdame, ¿qué puedo decir? Oye, Camilo, ya estamos 2020, ya pedí un avión desde que fui para... Voy a pedirles un avión, porque acuérdate, refugio, agua, comida, ahí tienes una asamblea. Dígase por qué se te ven los calzoncillos. Porque ese tal El monstruo Hace tanto monstruo Me dejó por todas partes Y me dejó El avión Toma mi mano Levántate Ya sé Pasame la gema Flota Ten fuerzas Levántate Fuerzas 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 por mil Ya Vamos, tomemos el avión A los tres saltamos para tomarlo Uno, dos, tres Tío El avión explotó Nos sobrevivimos Pero estamos en esta plaza que no sabemos qué hacer Hay personas No, 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 no Camilo, ven, ven, ven Ven Chicos Encontramos un perro muy bonito, ¿no? Pero Cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, ven, ven, ven Camilo, Camilo Camilo No, tenemos que saltar desde allá Estar listos Vamos Camilo Toma Camilo, toma Toma, toma Tú fuiste un buen amigo Gente Si ustedes nos encuentran En alguna parte del mundo Quiero decirles que Ustedes Serán nuestros salvadores Camilo De verdad Uno Dos Tres Amigos Creo que me torcí el pie Pero Cami Está peor Cami Tienes que levantarte un gran amigo Tú también Espérate Chicos Nunca tienen que venir A esto A este lugar La calle roja La calle La calle Roja Fuiste un